La revista independiente Letras vino tinto, es hecha por mujeres y para mujeres. Además tiene entre líneas la catarsis de muchas de ellas, esas mujeres a quienes la vida no les ha sonreído. Precisamente hoy le daremos una mirada con otros ojos a Elena, una mujer que decidió parar de sufrir. A Elena la vida la ha golpeado, ha pretendido acabar con sus ilusiones, pero precisamente son ellos las que la tienen en pie, con ganas de luchar por otras mujeres que también se han tenido que levantar. Mi nombre es Elena, he pretendido ser empresaria, escritora, ama de casa ejemplar, esposa sumisa, madre abnegada. Creo que lo que mejor me cae es ser soñadora, desde niña los sueños me han salvado. Los sueños me han salvado de morir en la tristeza, porque desde niña tuve que buscarme un espacio en el mundo, y en ese buscar el espacio hubo mucho dolor. Los sueños siempre te salvan de morir angustiada. Yo viví en la casa de mi abuela, porque mi mamá, por razones que ella debe conocer, no me tuvo con ella. En esta soledad que viví de no tener una mamá, un papá, un hogar, pues, como decir, el refugio que todos necesitamos. Yo me hice un mundo muy solitario, para mí, para mis sueños, para mis deseos. Y cuando era adolescente y niña, yo soñaba ser pintora y escritora. Pero resulta que me casé muy adolescente, y hasta ahí llegaron los sueños. Después de una relación difícil, un día decidió dejar de sufrir y volver a esos sueños olvidados. Y lo hizo con una publicación para las mujeres que están tras el fogón, tras la escoba y bajo el delantal. Con esta cámara y esta grabadora, yo hago mi trabajo periodístico. Hago una revista que se llama Letras, vino, tinto. Esta revista la hice en compañía de unas amigas. Y es una revista que pretende visibilizar a la mujer desde su quehacer cotidiano. Soñé, y los sueños sí se cumplen. Sin un peso en mis bolsillos, sin un título universitario que me avalara como periodista, sin experiencia como comunicadora, empecé a tomar fotos y a decirle a las mujeres, cuéntame tu historia. ¿Cuáles fueron tus sueños? ¿Cuáles tus metas? ¿Lograste llegar? Elena ya publicó el primer número de su revista, 5 mil ejemplares de distribución gratuita. Espera apoyo para su segunda publicación. Mientras tanto, sigue recopilando historias. Siguiendo ayer.